Señores, este es el momento que hemos estado esperando desde el inicio de la competencia. Con muchísimo gusto les presento a su banda ganadora. Ellos son Brian, Tajmara, Christian, Danelli y Garmandi. Y ellos son, escuchen bien, ellos son Mix 5. Bueno, y ahora aquí están en su primera actuación en vivo con su versión del éxito, Apuro Dolor, fuerte el aplauso para el nuevo fenómeno musical juvenil, Mix 5. Comenzando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy al lado de nuestro jovenmente, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay gente que decidirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir en la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, hasta rezando un laberinto, y en las noches me sabe, a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. No, 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 no. Aceptando el sol Muriendo por verte Estoy actualizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Estarles a un laberinto Y las noches me salen A puro dolor School of battle ring Good first chart of school up Me and the club is right We gon' pull up I'm with the old, be in with the new Yeah, 2017, we gon' we gon' move Don't go around, I'm on the way to the sky Tend up with a mask, call me corazón Grab this hand, you're on, they don't love you back Suck this hand, you love, baby, it's the track Can't make my heart, can't make my heart Can't make my heart, can't make my heart Don't think you don't tell me, don't tell me There are many sparkles here, yes Estabas de rendir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, yo me siento así Estar en su laberinto, en las noches me sabe A puro dolor A puro dolor, a puro dolor, a puro dolor A puro dolor, a puro dolor El這邊 de rendir la vida, a puro dolor, a puro dolor